Hay un convenio con los Estados Unidos, es ley, y por lo tanto se debe de cumplir. A mí no me alegra una situación de esta naturaleza. Sin embargo, yo le digo a todas las personas que están en una función o que también participan en la política, que no puede estar nadie por encima de la ley, que nada es para siempre. Muchos pueden lograr poder en un momento determinado, pero después vienen las consecuencias cuando abusan de ese poder. Y es un ejemplo también para otros políticos que han sido señalados en la posible comisión del delito y sobre todo el de narcotráfico. Y ahí los tienen en una lista. Así es de que yo creo que con lo que está sucediendo ahora y que le ha sucedido al expresidente Juan Orlando Hernández, también le puede suceder a otros políticos que han sido mencionados y que normalmente han sido también allá mencionados en los juzgados en los Estados Unidos y que han sido mencionados aquí en el país también. Lo importante es que esta es una lección para que todos los hondureños nos acostumbremos a vivir dentro de la ley. El que abusa y el que quiere vivir fuera de la ley en un momento determinado va a tener consecuencias. Eso es lo que yo veo y considero que es importante para los hondureños y para toda la sociedad en general para entender que todos debemos enmarcarnos, actuar dentro de lo que establecen las leyes. El que anda dentro de la ley no falla. Se meten a delinquir porque no les importa la ley. Desprecian la ley, desprecian la constitución y desprecian también las instituciones democráticas del país.